Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. Feliz año en medio de la adversidad y muchísimas gracias por la oportunidad de poder relatar los diferentes problemas que vivimos en el municipio de Libertador y específicamente esta nueva oleada de invasiones que está afectando a Caracas y hemos recibido incluso denuncias de toda Venezuela. Has hecho, Carlos Julio, un foco, una suerte de fuente de información debido a la realidad tan complicada que se vive en el municipio de Libertador, muy especialmente en la zona céntrica de la capital, digamos que la Candelaria, San Bernardino, allá hay situaciones muy complicadas y tú has tenido el tino de hacerle seguimiento y de informar a la opinión pública. Cuéntanos, ¿cuándo comienza en el centro de Caracas este fenómeno de las invasiones sistemáticas? Sí, el fenómeno de las invasiones y las violaciones a la propiedad privada de Elías y oyentes por Radio Comunidad y Radio Fe de Alegría no es nuevo. Todo el mundo recuerda la oleada de invasiones que se dio entre el año 2005 y 2006 con la llegada de Juan Barreto a la alcaldía metropolitana, donde se dieron una serie de invasiones con permisología de este ente regional. Luego, será a partir del año 2011, lo que fue la ley de arrendamientos aprobada ilegalmente por parte de la Asamble Nacional, en ese momento encabezada ese procedimiento en nuestra opinión criminal por Diosdado Cabello. Eso trajo como consecuencia que se prohibieron todo el tema de los desalojos, todo el tema de las conversaciones o que los entes jurídicos decidieran con respecto a las propiedades. Entonces, eso masificó el tema de las invasiones y durante todo ese proceso ha habido un apoyo por parte del gobierno de Nicolás Maduro, a través del Ministerio de Vivienda, el Tsunadi, como intendencia que más que generar un mecanismo de diálogo entre el propietario y el inquilino, se convirtió en un ente de generador de invasiones y que ha convertido a la ciudad de Caracas y en todo el país en varios focos de violación a la propia privada. Pero, en lo que está ocurriendo actualmente, dirías, el tema de esta nueva obligada proviene no solamente de la instalación de esta Asamblea Nacional bastante discutida, sino que en el año 2019 se habló el tema del censo de vivienda. Ese censo de vivienda, y lo denunciamos en su momento desde el Frente en Defensa del Norte de Caracas, fue ejecutado por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembros de las comunas. Pequeña interrupción en la comunicación con Carlos Julio Rojas, vamos a intentar aquí estar. La posibilidad de tener marcados o identificados qué propiedades se encontraban vacías, y esto internamente relacionado con el plan Único a tu Casa, que no fue un plan oficial por parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro, pero sí fue un plan que fue hablado en los consejos comunales, es un plan que fue hablado en la UBCH, y que se comenzó a partir del 2019 una oleada y un incremento en el número de invasiones. Y esto terminó viéndose materializado en el año 2020, cuando estalla todo el tema de la pandemia, estalla la cuarentena por el tema del coronavirus, y esto generó que muchas propiedades se quedaban vacías, no solamente porque los venezolanos se hayan ido al exterior. Tenemos una estadística importante que entre el 20 al 25% de edificaciones o propiedades en la ciudad de Caracas se encuentran vacías o cuidadas por los propietarios, sino que, por lo menos en el año 2020, que nosotros registramos y denunciamos directamente, pero deben ser muchos más, se dieron 53 invasiones en el municipio de Libertadores en el año 2020, de las cuales fueron 40 durante la cuarentena, y un fenómeno que ahora es característico. Anteriormente, las invasiones en su gran mayoría eran hacia residencias, apartamentos, pero ahora más de la mitad de las invasiones, en el caso de la ciudad de Caracas, se han dado a industrias y comercios, locales, comerciales. Ahí tenemos casos con el edificio Padrón, ubicado en la avenida Victoria. Siempre resaltamos este caso porque era una edificación que se encontraba activa con empresas textileras, empresas de aparatos eléctricos, y esta fue invadida durante la cuarentena por colectivos armados, y cuando llegan los propietarios al lugar, llaman a la policía y la policía le dice que no pueden ejecutar el desalojo porque hay un apoyo desde arriba, y ese apoyo desde arriba lo queremos decir, Elías, responsablemente, porque hay pruebas en la mano y lo hemos mostrado, por parte de la alcaldesa Erika Farías y la síndico procuradora municipal Cristina Facini, que le ha dicho a estos propietarios que hay declaratoria de utilidad pública sin pagarles un bolívar, y ellos terminaron siendo desalojados y los colectivos dentro del inmueble. Igual caso se dio en la Alta Florida, en la parroquia de Recreo, donde fue invadida la mansión Forever, es una quinta muy conocida en la ciudad de Caracas, se grababan novelas, se realizaban eventos, y con la excusa del COVID-19, se ejecutó la invasión, e incluso participaron policías de Caracas, y que es una institución que debería proteger a los caraqueños, y es todo lo contrario, con la excusa de estar en un hospital Sentinela. El Consejo Comunal Democrático, que se encuentra ahí, en la Alta Florida, encabezado por Consuelo Ramos, que es vecino y parte del Frente de Defensa del Norte de Caracas, nosotros denunciamos con ella que actualmente hay personas viviendo en esta estructura, y es un centro de operación de los colectivos en Caracas, no se instaló ningún hospital Sentinela. Casos como el edificio General Paz, el edificio Saverio Ruso, el tema del edificio Orión en la parroquia de San Pedro, otra invasión en la parroquia de Las Palmas, lo que se dio en la avenida Libertadores, en el edificio Adamil, que llegaron colectivos y reventaron la puerta de un apartamento, el edificio Frey, que es donde estaba, por cierto, la Fundación Guara España, encabezada en su momento por Pompeyo Márquez, fue invadido con el mismo dos operantes, ahí, y hay que rescatarlo. La presión vecinal, o el caso de San Bernardino, los vecinos compitos, protestando la denuncia a través de los medios de comunicación, generó la presión para desalojar a los invasores, pero la gran mayoría de invasión se consolida porque hay un apoyo de instituciones del Estado. Además, lo vemos que por la llegada de la nueva Asamblea Nacional, bastante discutida, controlada por Nicolás Maduro, y lo quiero decir responsablemente, llegaron a esta Asamblea Nacional diputados, entre comillas, que son líderes de invasiones. Elías y compañeros de Radio Comunidad y de Radio Fea Alegria, nosotros mostramos videos y con pruebas en manos, como el diputado por el norte de Caracas rige el Sergen, reventando la puerta de un apartamento del edificio Coria, en la avenida Fuerzas Armadas, mientras que el propietario le gritaba desesperado, tú me estás violentando mi propiedad privada. El caso de los edificios en la parroquia Altagracia, donde está por lo menos el edificio Don Joaquín, es liderado por este colectivo llamado CUPAS, que adumpa varios colectivos en Caracas, y el líder de esta invasión es hijo de la diputada y expresidenta del Consejo Municipal de Caracas, Carmen Serpa, o casos de hoteles invadidos en el año 2019, donde el líder de la invasión es un concejal del municipio Libertador. Entonces tú puedes ver que es un plan, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, de violentar la propiedad privada. Y lo más dantesco es que lo ves, con lo dicho por Iris Varela, de hacer un llamado, no es ley, eso hay que recordarlo, pero es un llamado por parte de Iris Varela a incautar los bienes de los venezolanos en el exterior. Carlos Julio, cuando... La única forma que nos ha tocado a los vecinos para producir nuestra propiedad es la organización vecinal. Hacia eso queremos derivar la entrevista, Carlos Julio. Ya sabemos que hay una evidencia fáctica de que sin ser una política oficial en el sentido de que ubica tu casa sea un lineamiento del Ministerio de Vivienda y Hábitat o haya un instructivo, un protocolo de procedimiento, hay un ambiente en sectores oficiales, sectores cercanos al partido de gobierno, incluso en agrupaciones que tienen un carácter paramilitar, se ha estimulado que ocurran este tipo de invasiones. Sabemos que en algunas invasiones se ha mantenido la presencia delincuencial y en otras se ha podido rechazar y los propietarios han recuperado sus viviendas. ¿Cuáles son los consejos que es Carlos Julio Rojas, después de tener esta visión de conjunto, puede darle a nuestros oyentes, a las comunidades? ¿Qué podemos hacer, Carlos Julio, desde las comunidades? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué tipo de protocolo podemos seguir cuando entramos en situación de alerta por una pretensión de invasión? Sí, nosotros que se puede decir que tenemos un magister desde hace más de 10 años defendiendo la propiedad privada, el mejor muro de contención ante la violación de la propiedad privada es la organización comunitaria y la organización vecinal. Ahora, Carlos Julio, ¿qué significa esa organización comunitaria? Vamos a describirla paso a paso. ¿Qué implicaciones tienes? ¿Qué roles juegan las personas? ¿Cómo se maneja cotidiana? ¿Cómo se construye esa organización? Sí, primero es un tema de que la propia comunidad sepa de edificaciones o casas o comercios en los alrededores de tu comunidad que se encuentran vacíos o cuidados por familiares y los propietarios. Esos son los inmuebles que están más en riesgo de ser invadidos. En ese momento, la comunidad debe tener un contacto directo, en el caso de los apartamentos, con los propietarios que se encuentran en el exterior, pero siguen siendo propietarios y dueños de esos inmuebles. Y en el caso es que tú vas a estar muy atento cuando veas sujetos extraños dentro del edificio o en los alrededores de la comunidad. Uno de los vecinos lo conoce, pero además recordando que las invasiones se dan desde invasiones ya consolidadas, que tienen años, y donde los colectivos tienen un poder de control sobre esa comunidad. Entonces, cuando tú veas a un sujeto entrando a tu edificio, porque ellos llegan en grupos con mujeres y niños, llegan armados, llegan identificados con franelas del partido de gobierno, en ese momento los vecinos lo primero que deben hacer es la protesta pacífica, democrática y constitucional, sin entrar en la confrontación, pero denunciar y protestar. Porque la protesta, Elías, es el mecanismo que obliga a los cuerpos de seguridad del Estado a actuar. Si no hay protesta, si no hay denuncia por las redes sociales, por los medios de comunicación, a través de la protesta del vecino en la calle, exigiendo el respeto a la propiedad privada, trae como consecuencia, si no se da esto, la consolidación de la invasión. Entonces, en ese momento, y yo quiero ser muy responsable con esto, nadie puede llegar y decir, porque el apartamento de mi vecino se encuentra vacío y él se fue al exterior, eso no me va a ocurrir a mí, que se meta cualquiera. Es decir, es un tema de organización y de solidaridad ciudadana, porque lo quiero decir, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Todas las edificaciones están en riesgo y la única forma es la denuncia y la protesta y la organización comunitaria. Hay ustedes que tienen el tema de mi condominio, nosotros ya estamos comenzando a hacer charlas en edificios y en las juntas de condominio con consejos comunales para hablar y darle la acción de que tú tienes que tener una conversación directa, porque cuando se mete el invasor, debe haber que la comunidad reaccione directamente para lograr que el propietario no pierda su propiedad que le costó tanto. Vemos casi, quiero felicitar a vecinos de San Bernardino, a vecinos de La Candelaria, a vecinos del Recreo, vecinos de San Pedro, que han logrado traer la protesta, echar para atrás estos actos delincuenciales. Y sobre todo, recuerden, la comunidad organizada es lo único que nos queda ante una ausencia de Estado de Derecho, porque lo hemos dicho, hemos pedido pronunciamiento de la Fiscalía General de la República, y que hemos pedido pronunciamiento de la Alcaldía del Municipio Libertador, y lo que nos hemos encontrado es un silencio cómplice y a veces un apoyo en acción, como se ha dado en varias edificaciones. En solamente, comenzando desde la instalación de la Asamblea Nacional, solamente en el norte de Caracas se han dado siete intentos de invasión, de los cuales, gracias a Dios, solamente se consolidó uno. El resto de la protesta vecinal fue la presión para la policía para que ejecutara el desalojo de los delincuentes. Es decir, la organización vecinal es la única forma de impedir que se puedan consolidar estos actos delincuenciales. Y te digo, la Junta de Condominio es en contacto directo con los propietarios de los inmuebles, porque muchas veces, el IEAS, la información de los apartamentos vacíos proviene de los propios vecinos. Y de verdad sería muy triste porque quiero decir, además de lo que ocurre en la invasión, las consecuencias de una edificación invadida, sea local comercial o sea a residencia. Los colectivos logran un control social de la zona, logran incluso el tema del control de las ayudas que puede dar el gobierno de Maduro, el tema del CLAP, el tema del gas. En muchos casos, hasta en la Candelaria, le ha tocado a vecinos ir a buscar su bombona de gas en una invasión controlada por colectivos armados. Y eso se dio porque las autoridades permitieron la consolidación de esa invasión. es decir, juntas de condominios, organizaciones comunitarias, asociaciones de vecinos y el vecino es necesario. Es decir, tú tienes que cuidar el apartamento de tu vecino aunque no sea tuyo porque puede traer cuando se metan estes extraños en esa propiedad, eso es general, lo quiero decir, focos de violencia y inseguridad e incluso, lo decimos, al cabalaje de la muerte porque suben los índices de inseguridad con la presencia de invasiones. Si no se lo decimos en la propia parroquia de la Candelaria donde casi tenemos 40 invasiones y en el norte de Caracas consolidadas pasan las 170 edificaciones invadidas. Carlos Julio, agradecido porque nos hayas brindado estos minutos con toda la información, la visión que manejas. Carlos Julio, ¿cómo nuestros oyentes pueden estar en contacto contigo con el Frente Norte de Caracas y quizás en algún momento pedirte una de esas charlas, una orientación para preparar a la comunidad? ¿Cuál es el punto de contacto? Sí, primero me pueden contactar por mi Twitter personal arroba carlosjrojas1313 el Twitter del Frente en Defensa del Norte de Caracas es arroba frente piso norte ccs las iniciales de Caracas y la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria nuestra organización madre donde nació el Frente en Defensa del Norte de Caracas arroba acc piso candelaria quiero resaltar algo importante el tema de las invasiones Elías no es una motivación por el tema de vivienda es un negocio que tiene una motivación política para entre comillas generar cinturones de protección alrededor de las instituciones del Estado en contra de las protestas antigubernamentales por servicios públicos agua a luz y recordando que convierten al invasor en tu vecino y puede generar todo este tema de inseguridad de violación a los derechos humanos y otra comercial porque luego de consolidar la invasión Elías los colectivos terminan cobrando en dólares a las personas que traen a vivir en esas invasiones es decir es un negocio que se maneja en dólares bajo el amparo del propio ejecutivo nacional y regional y municipal gracias gracias Carlos Julio por agregar ese punto de vista que nos ayuda a comprender el fenómeno y fundamentalmente sus raíces agradecido Carlos Julio muchísimas gracias 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 Gracias.